Producto de exportación. Más de un centenar de viñas se han instalado en esta zona, donde se producen los mejores vinos y frutas del mundo. Aquí se puede visitar sus instalaciones y maridar en sus propios restaurantes exquisitas comidas con las más variadas cepas. En estos parajes también se acentó la naciente industria del aceite de oliva, que ya ha obtenido los más importantes reconocimientos internacionales a la calidad.